¡Adiós! Para todos mis amigos, que les gusta la música de banda Para mi compa Moisés, para mi compa Berna Y hasta Coyul, Oaxaca Para todos mis amigos, que les gusta la música de banda Y para el radio Villegas Daniel Lanchera Y hasta Rancho Pastor, Oaxaca ¡Échale gana, paisano! ¡Échale gana, paisano! ¡Échale gana, paisano! ¡Échale gana, paisano! Y hasta Coy Coyán de las Flores Ahí para mi compa Rodolfo López ¡Eche la gana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!